el último tema en verdad el último tema de hoy después de dos días dos días por fin llegamos al último tema gabriel drago con tal última reacción del día muchas gracias a toda la gente que están aquí toda la gente que estuvieron aquí se les quiere todo esto de gratis vamos para allá con tal gabriel drago con la letra con la letra llegamos al último tema mamá lo logré y será o perú saludos por el mundo latino que todos los latinos son míos será o méxico veracruz será o perú será de fina No quiero pensar Vamos a fumar no se quita mi nave espacial El bolsillo ya no de plata ¡Ey! ¡Son chivato! ¡Son chivato! Entre la calle soy un animal Me cachero a la industria musical Org libro no quiero pensar Esa noca me quiere ahora me quiere matar Vamos fumándose un kilo y nadie despacio Si te fumo un kilo y tú vas a estar médico, loco, no vas a poder ni caminar si te fumo un kilo, un kilo, loco, un kilo. La última reacción, después de dos días, 30 reacciones ayer y como 30 hoy lo hicimos, reaccioné a todos. Muchas gracias por todas las recomendaciones, Gabriel Draco, con tal, una bestia, un animal. Gracias a todos ustedes por estar aquí.